Si es la mejor habitación de la historia ¡Woo! ¡Le ha encantado! ¡Le ha encantado! Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos En Adobe Con The Rank ¡Oli, Oli! Y en el día de hoy estamos En un vídeo muy guay porque ya sabéis que Es sábado y los sábados es igual A actualización de Adobe ¡Woo! Bueno, esta actualización ya la sabíamos Todos porque ya os lo comenté hace 3 días De la mesa de trabajo que iban a poner Para que pudieses decorar y construir tu casa Con tus colegas, amigos, novios Con quien quieras, ¿vale? Básicamente Es una mesa que tú la colocas Pones el presupuesto y puedes Decorar con tu compi Y eso la verdad es que me hace mucha ilusión En el día de hoy lo que vamos a hacer es que voy a enseñaros Un poco como funciona la mesa para la gente Que no sepa como se usa Porque se ha esperado mi vídeo, que os lo agradezco un montón Que veáis las actualizaciones Y las cosas que ponen Adobe aquí en mi canal Y bueno, os explicaré un poquito cómo va Y también vamos a decorar un poquito la casa de The Rank Y vamos a intentar decorar la casa de algún suscriptor Que me dé permisos en su casa Para probar a ver qué le podemos hacer Me hace mucha ilusión este vídeo Así que deciros como siempre que dejéis un buen like Si os gustan mis vídeos Que os poséis por mi canal de Twitch Que estará en directo ahora mismo Cuando terminéis el vídeo podéis venir a verme Porque podéis conseguir recompensas muy guays Como una taza mía, etc, etc Que os envío yo a vuestra casa Y nada, eso chicos que lo tenéis por pantalla Ahora mismo simplemente tenéis que tener Twitch Buscáis Lulipop barra baja Pincháis en mi perfil Os creáis una cuenta Le dais al corazón Me seguís Y hago directo todos los días a las 8 y media Y como no Antes de empezar este vídeo Deciros también que si compráis Robux Habitualmente o no habitualmente Podéis usar el código Señorita Luli Me ayuda un montón Para sentirme bien como creadora de contenido Y de verdad que muchas, 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 muchas gracias Dicho esto Vamos a probar la nueva mesa que han puesto Nos metemos en familia Uy, le he dado a decirme Porque mira Me apetece Crear familia Invitar a la familia No sé cómo funciona Puesto que ya os expliqué un poco Cómo creía que iba a funcionar Pero no he tenido la ocasión de verla Así que la vamos a ver Intuyo que está aquí Vale, sí Está aquí Y bueno, es una mesita que pone Construye con tus amigos Perfecto Tú pones la mesa Y bueno, la tienes que editar Fuera de esto Vale, y pone Hay un cerdito con una hucha Que intuyo que ese es el dinero Que dejas a tus colegas Para que Pongan cosas Y bueno, pone El presupuesto de conjunto Vale, pues el presupuesto de conjunto Va a ser 10.000 Que es lo que tengo yo De books aquí en el juego Vale Deposito 10.000 Me quedo con cero dineros Pero aquí En la huchita del cerdo Sale que tenemos 10.000 Vale Y luego pone Recuperar presupuestos En plan Mira, te cansas Que ya no quieres construir Con tu amigo Pepito Recuperas el presupuesto Y te lo dan Vale, no lo voy a dar Porque si no Lo tengo que volver a poner Y bueno Aquí para añadir constructor En este caso va a ser de rank Ahora tú puedes construir en mi casa ¿Te salen las opciones arriba? Si tengo un cerdito Al lado del dinero Y puedes editar casa Y todo el rollo, ¿no? Vaya, chaval Ojo Y luego si Mira, pues si le ha dado permisos A Pepita Pero no puedo cambiar No puedo cambiar Los colores de las paredes Y el suelo ¿No? Oye, que mal Como que no puedes Lo juro Bueno, da igual ¿Quieres ir a mi casa Y te lo enseño? Vale Solo sale un botón Bueno, y básicamente Si le habéis dado permisos A Pepito Y queréis retirar los permisos Haces Pim Ala, te elimino Ya no puedes construir Recupera mi presupuesto Ala, tomar por saco Todo el mundo Ya tengo mis 10.000 bucks Está súper chuli Vale ¿Te has hecho? ¿Te has ido a tu casa? Sí Estoy al lado de la tuya Bueno, me teleporto Y ya está, ¿no? Ah, no, que salí adelante Y Ve poniendo la mesa ya Me das Cosas Me das host Y va a decir Madre mía Twitch Me estás matando Vale Madre mía Qué bien puesta la mesa Maravilloso Que se ha teletransportado ahí Bueno, ahora lo vais a ver Desde fuera, ¿vale? Que a vosotros os den permiso Y que veáis un poco Cómo se ve Venga, de arranqueza Oye Los constructores No pueden eliminar Los muebles viejos Ten cuidado Los constructores Pueden pasar Todo el presupuesto ¿Cómo que pueden pasar Todo el presupuesto? Espérate ¿Cómo que pueden pasar? O sea, yo puedo retirar El presupuesto Y robar a la gente A ver, vete a mi mesa Y dale a recuperar presupuesto No, no me deja interactuar Ah, vale Que puedes gastarlo todo En plan En conseguir lo que te hagan Vale, es que está un poco mal traducido Pensaba que podías robar a la gente Y digo, no, no Error, error Vale, sí que es verdad Que las paredes no se pueden cambiar Y se pueden añadir nuevas cosas Pero no quitar las cosas Que ya están Con lo cual Si usáis esto Es mejor que lo uséis en una casa Que está vacía O que tenéis toda por decorar Porque si no Si quieres mover un mueble No puedes Cosa que Los muebles Sí que se deberían poder mover Aunque no borrar Y bueno, pues puedes decorar Y gastar el presupuesto En plan Toma, un sofá aquí y tal Me mola mucho la idea Es que Sinceramente Imagínate Haces un amigo Y es un amigo nuevo Y luego el amigo es un desgraciado Y tú le has dado permisos Y te mueve toda la casa Y te destruye toda la casa Ya, bueno Eso sí que es verdad Vale, voy a abrir las salas Y voy a intentar decorar Porque ya veo que esta casa Más menos Vale, no es de las mejores cosas que he visto Pero la tienes más menos decorada Está perfecta esta casa Y lo que quiero hacer Es decorar la casa De algún suscriptor Si alguien se anima A darme permisos Yo no sé si alguien se va a animar Me haría mucha ilusión Que sí, hombre Que sí Hola, chicos A ver si alguien me contesta Hola, chicos Abre las salas tú también A ver si alguien me contesta Voy, voy No, es que están hablando Otro idioma Todos, tío Están hablando Todos Otro idioma No te preocupes Se va a llenar Todo esto de subs ¿Tú crees? A lo mejor está lleno el servidor Pero si falta aquí Sitio para poner casas Si, ¿no? Vale Espera, hay una chica aquí Se llama Blandito Hola Le voy a decir Hola Se va Y se va Y se va Luli Estoy buscando Suscriptores Que me den permisos En su casa Para poder Decorarla En un vídeo Quiero decorar la casa De un suscriptor Vamos a tu casa Vamos, vamos Vamos a invitar a la familia A esta chica Esta chica es la elegida Se llama Xeni Ven, Luli Voy, voy, voy Invita a la familia Le he invitado Le he invitado Le he invitado Ya está en familia Que ilusión, tío Me encanta Me encanta Me encanta Ojalá tenga la casa enorme Chicos, si os gusta este vídeo De decorando casas De suscriptores Dejad un buen like Porque a lo mejor Semanalmente Voy eligiendo a uno de vosotros A los primeros que vengan Y vamos decorando la casa Gracias por tu visita Puedes donar aquí Ay, que linda Mira eso Eso se lo enseñé yo Eso se lo enseñé yo Esto se lo enseñé yo A hacer en un vídeo Que linda Que linda Me encanta Que ilusión Pero la tiene toda muy decorada No sé que voy a decorar Ya puedo editarla Vale Pues que vamos a hacerle Mira que cookie A ver, que más le podemos poner Es que lo tiene todo ya tan bien Que no sé que añadirle Podemos decorarle la parte secreta Sí, a ver La tiene decorada Sí, pero extraña What? Que es ese sitio Es como un sitio muy creepy Es para la mascota Buah, ¿sabes que se me ocurre? ¿Sabes que se me ocurre? Le podemos poner humo Uh, es verdad Vamos a poner aquí humo Humo rojo Le ponemos humo rojo Le ponemos humo rojo Eh, cuesta caro Hay que elegir muy bien ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué miedo da! ¡Qué chungo, tío! ¡Qué chungo se ha puesto esto, eh! Vale, y le podemos poner Barreras aquí Vale, me ayuda a estar cerrando Sí Es que sí que va con un poco de lag, eh Chicos, tengo que decir ¿Verdad? Llévala 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 Tú no toques lo mío He preparado tres Y han desaparecido las tres Tú no toques lo mío Tú no toques lo que no tienes que tocar Ah, o sea que lo has tocado tú Y te estás haciendo la loca, ¿no? ¿Sabes que podríamos poner y quedaría súper guay? Sí, vaya Eso ¿Sabes que podríamos poner y quedaría súper guay? Mira, esto queda guay, ¿no? Todo de barrera de cristal ¿Qué tal? ¿Me das tu aprobación? Sí, ¿no? Sí, está guay ¿Puedes quitar la silla? Decora súper bien ¡Qué linda! Muchas gracias Pon cosas así Pon cosas así Vamos a poner un televisor ¿No? En plan Y una barrera A ver Yo estoy buscando en la sala de estar Y hay que haber algún sitio En plan Oye, yo creo que Está quedando un sitio guay, ¿no? Es como un sitio caótico raro No sé Pero mola Oye, súper guay, ¿no? Sí Ya le vamos a poner Tanas Como lo tenía así un poco en plan chungo Yo le estoy haciendo la decoración chunga Yo no sé si lo pido así, la verdad No sé A ver No sabemos su gusto ni nada O sea Estamos un poco Haciéndolo al tuntún Ay, no sé ¿Qué le podemos hacer? ¿Qué más le podemos hacer? Es que no sé qué hacer Es que es complicado Porque no se me ocurre nada Es difícil poner Más sofás Cielo Decora rápido la parte Detrás de mí Que no sé qué ponerle Damn Chabum ¿Qué mola? Qué guay Yo creo que esta zona ya está Falta a lo mejor algo en las paredes Y aquí le quería poner Como un karaoke Ah, un karaoke Ah, le podemos poner una zona de fiesta Karaoke, ¿sabes? Espera, vamos a poner aquí ¿Dónde está el suelo de fiesta? Fiesta Es súper barato Espera, espera Aquí está Y luego una flecha Para que se sepa que Allí hay otra zona de algo Y esto Esto es lo que querías poner, ¿no? Tras No es mejor que pongamos esto aquí Damn Sigo sin saber muy bien Sin dejarlo así centrado ¿Qué hacer? Y luego podemos ponerle otra máquina de humo Ya la última Por aquí Y a ver ¿Qué más puedo poner por aquí yo? Bueno, yo creo que esto ya estaría, ¿no? Sí Vamos a ponerle el dorado este ahí Dorado, dorado ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Tú crees que le habrá gustado? ¿Te gusta? ¿Te gusta cómo ha quedado? Te hemos hecho una sala de fiestas así por la cara, ¿eh? ¡Madre mía, Rose! ¡Madre mía! Está guay, ¿no? A ver qué dice A ver qué dice ¡Te voy a la fiesta! ¿Te gusta lo que hemos hecho o no? Yo creo que está chuli No sé Toma ya en un momento, chaval Le hemos hecho una pim-pam ¡Sí, es la mejor habitación de la historia! ¡Le ha encantado! ¡Le ha encantado! Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Que dejéis un buen like Y que os paséis por mi canal de tweets Que estoy en directo Ahora mismo lo tenéis por pantalla Y también que os hagáis mi código Si no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hasta el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chau, chau Adiós ¡Suscríbete al canal! Chau Chau